En nada cumplimos 250 años. El 17 de octubre cumpliremos 250 años. En 1771 abría las puertas el Real Gabinete de Historia Natural, promovido por el monarca de la época, que era Carlos III, que fue un señor al que le interesaba todo. Sobre todo le interesaba la naturaleza y los animales. Era muy curioso. Sobre todo le gustaban mucho los elefantes. Aquí tenemos prueba de ello. Tenemos un elefante asiático, que fue un regalo que tuvo Carlos III. Pero estuvo... Bueno, vino desde Filipinas, creo, a Cádiz, a San Fernando. Entró ahí en el barco y, fijaos, ¿no? Luego estuvo en la granja de San Ildefonso hasta que después estuvo en los jardines de Aranjuez. Un elefante pequeñito, porque los asiáticos son un tamaño más moderado, con las orejas más pequeñitas. Y por aquí estuvo. Sí, conservamos la naturalización, que es de las primeras que se hicieron, históricas. Y está el esqueleto y luego el montaje, el montaje histórico, que es una de las naturalizaciones más antiguas que existen. Sí, sí, lo tenemos en el Real Gabinete, que es nuestro recuerdo a lo que fue el origen del museo entonces, en el 1771. Con una foto del monarca y, además, está presidido por un cuadro de la osa hormiguera que se atribuye a Goya. Se atribuye porque tampoco es que sea seguro del todo, pero muchos estudiosos dicen que los paisajes de detrás de la osa hormiguera, que también es otro animal que trajeron y que también murió porque, pobre, pues no sé, habría muchas hormigas que pudiera comer. Se atribuye, son muy parecidos a los cuadros de Goya, esos árboles tan característicos de la escuela de Meo. El museo es un centro que pertenece al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, precisamente en esta historia que hemos vivido, justo después de la guerra, porque, claro, el origen anterior del CSIC es la Junta de Aplación de Estudios, la JAE, y justo cuando termina la guerra se funda el CSIC, se transforma en el CSIC, y están todos los diferentes institutos, que son más de 100 en toda España, y uno de ellos es el Museo y el Real Jardín Botánico y Doñana, que son instituciones que también tienen un carácter de investigación del medio natural. Estudiamos el área que se llama de la vida. Tenemos 80 investigadores de plantilla que desarrollan proyectos sobre biodiversidad, sobre ecología evolutiva, sobre paleontología. Tenemos un experto, Antonio Rosas, que trabaja en estudio de neandertales. Tenemos laboratorios científico-técnicos. Hay un laboratorio muy curioso que es de morfometría virtual. Quiere decir, trabajamos con impresoras 3D, escaneando fósiles, y siendo capaces de reproducir, por ejemplo, el torso de un homínido a partir de una vértebra, de una costilla, perdón, de una costilla, es capaz de reproducir el torso y saber cómo era su capacidad torácica, cómo respiraban, cómo... Tiene muchas aplicaciones este laboratorio en el que investigan también los científicos. O sea, que intentamos acercar la ciencia que producen los científicos del museo a aquellos, sabéis que los científicos, cuando la manera que tienen, piden proyectos, realizan sus investigaciones, escriben sus papers, en revistas muy prestigiosas, pero claro, la sociedad hasta que llega a conocer que se cuece, por decirlo así, pues pasa bastante tiempo. No digo nada hasta que llega un libro de texto, ¿no? Que hay que irlos actualizando de los escolares, sobre todo. Entonces, nuestras actividades, lo que pretendemos con ellas es acercar esos contenidos de la producción del científico a través de actividades tipo taller o talleres laboratorio a nuestros visitantes. Pero bueno, nosotros intentamos que ese trabajo de campo minucioso, como decíamos en nuestra pre-charla el otro día, que hay que hacer tomando datos, midiendo, marcando a los ejemplares, teniendo un control para ver qué pasa, qué les afecta, qué no, pues todo eso intentamos reproducirlo con los alumnos y con las familias, que también juegan un papel importante. Pues que si no se conoce lo que nos rodea, difícilmente lo vamos a poder querer conservar, si no sabemos ni siquiera que existe. Y ese es el reto también de los científicos del museo, ¿no? Y describir y conocer toda la biodiversidad del mundo que nos rodea, no solo aquí, también salen fuera de nuestras fronteras, pues para poderlo conservar. Y transmitirlo a la gente, que es lo que tienen los museos, y este en especial, yo creo que el potencial que tienen es ese triángulo entre la producción científica, la conservación fuera del museo y dentro de nuestras colecciones históricas, y la divulgación a todos los colectivos. El museo, el papel que tiene, a nivel de investigación, hay una línea clásica, que es la de los taxónomos, que son los que describen las nuevas especies y las clasifican y las ponen cada una en su sitio, y van descubriendo nuevas, y van viendo qué pasa con las antiguas, y eso es muy importante, porque es lo que decimos, es hacer como un inventario de la vida, y hay que tenerlo muy presente para saber por dónde andamos, qué tenemos, qué perdemos, hay que tenerlo claro. Y luego están también los que estudian esa ecología, que es la especie y cómo se relaciona con su entorno, y cómo evoluciona todo eso, cómo surgen las nuevas especies y por qué. Eso es algo muy complejo, pero también muy bonito, muy apasionante. Y los que aportan sus estudios sobre cambio global, cambio climático, que también hay científicos que están en esa línea. Pero además, también queremos trabajar los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, vamos a dejar un espacio dedicado para trabajarlos, sobre todo trabajar los que tienen que ver con el cambio climático, con el medio ambiente, y hacer de alguna forma, que eso no es fácil, pero nos gustaría mucho abrir ventanas y vías de participación ciudadana. Esto es complejo, pero igual que la gente viene y participa en actividades y en talleres, pues que la participación vaya más allá, que puedan de alguna forma tener voz y voto. Eso es, creo que interesante, sobre todo para que puedan preguntarnos cosas que les interesen, y que los científicos puedan darles respuesta. Y eso a través de las redes sociales también se está haciendo, de vez en cuando. Estamos en ello, pero sí nos gustaría mucho crear una especie de punto, de referencia, para que la gente que viene al museo pueda consultar y tener información de primera mano de los científicos. Nosotros intentamos, eso que os decía, que en nuestras actividades, pues de alguna forma levantamos así un poquito, es como que levantamos la cortina y dejamos que la gente se asome al trabajo que hacen los científicos. Muchas veces son los propios científicos los que están en primera línea contándolo. Tenemos actividades muy simpáticas, como el Pregúntale al Experto, que se hace luego en los domingos, y a partir de septiembre haremos, que es el experto más experto. A veces puede ser un becario, que ya está siendo experto, pero en otras ocasiones es un experto consagrado, depende, porque muchos son muy voluntariosos y cada vez están colaborando más en programas. Que vienen un domingo además, porque tiene que ser un domingo, que es cuando viene el público familiar en general, y cuentan brevemente cómo es su trabajo, qué están haciendo, y lo hacen ellos en primera persona. Luego tenemos un equipo de divulgadores, de educadores, que son muy profesionales, que llevan muchísimos años, muy vocacionales, que trabajan con todos los colectivos, y que están asesorados, pues por el otro resto del equipo, porque tampoco el científico, hay veces que dicen, no, es que el científico hace mucha fuerza cuando es el que lo cuenta, bueno, pero tiene que investigar, no va a estar todo el día contándolo, hay que buscar un equilibrio. Es verdad que hablan otro lenguaje, es verdad que en la ciencia se habla un lenguaje muy específico, muy concreto, ya muy especializado, y no estamos los demás preparados a veces para digerirlo. Por eso también creo que es muy importante, hacer una buena divulgación científica para que ese mensaje lo más certero posible llegue a la sociedad, y en eso estamos. Pues también animamos mucho a las niñas a que hagan carreras de ciencia, a que elijan carreras científicas, es algo que también se está trabajando mucho, y que también es muy importante, porque en estos 80 investigadores de plantilla que os decía, en las escalas más altas, que son los profesores de investigación, pues a lo mejor están en torno a 18 hombres, y dos mujeres, o dos o tres, alguna ya se ha jubilado. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué cuesta a las mujeres tener cargos importantes de representación en todos los sectores, pero en investigación, todavía en ciencia, más? Y también estamos trabajando en esto. Hemos creado una comisión de igualdad en el museo para apoyar un poco a todos los colectivos, y por lo menos ser sensibles, escucharlos, escucharlos a todos, y empezar a tomar medidas, si se pueden. Y también preparamos recursos, preparamos recursos para los más pequeños, porque parece que entre los 6 y 10 años es cuando ahí se crean muchas de las... Yo creo que se crean esa conciencia que tenemos a veces de, pues yo no valgo para esto, yo valgo para lo otro. Entonces hay que empezar a cambiar esos estereotipos de género que se mantienen a veces inconscientemente. Hay que empezar a cambiarlos, ¿no? Y hacer que cada uno elija lo que quiera. Y entonces en el museo en eso también utilizamos el referente femenino para mostrarle el trabajo que están haciendo las científicas a los más pequeños. Pues resulta que hay científicas aquí que están trabajando y tienen una vocación desde muy pequeñas y que se han dedicado a las especies invasoras, a trabajar en biología molecular, en paleontología, y lo que hemos hecho es contar su historia, su parte vivencial, su parte personal, que eso le gusta mucho a la gente, porque dicen, son como nosotros, pues claro, los científicos y las científicas son como tu papá o tu mamá o como tu tía que vive al lado. Y resulta que se han dedicado desde pequeños a estudiar, a estudiar en concreto biología, a estudiar, a tener alguna especialización y trabajan en un museo. Porque en un museo no solamente hay educadores, no, guías o vigilantes, hay gente que trabaja en laboratorio. Por eso el museo, es verdad que no es un lugar enorme como los museos de historia natural de Londres, París, no voy a decir ya los americanos, de Washington, que son casi pequeñas ciudades, pero hay una reivindicación que debemos tener ahora con los 250 años, a ver si es verdad que podemos tener un espacio mayor dedicado a la cultura científica y a la investigación y a todo lo que supone los 10 millones de colecciones, de ejemplares que tenemos guardados en las colecciones. Pero bueno, yo creo que en estos lugares lo que fomentamos mucho es esa vivencia que a veces la haces ayer que fue el Día de los Abuelos. Pues aquí mucha gente viene con su abuelo y cuando luego son mayores y hablas con ellos aquí y han venido y dicen pues es que yo vine aquí. O sea, es un lugar que yo lo que he visto es que despierta mucha simpatía por parte de la gente, mucho cariño, porque han venido con el cole, han venido con sus padres o con los abuelos. Y el abuelo me traía los fines de semana a ver el dinosaurio y lo ven y lo miran y a veces te hacen el comentario de pero no era más grande y dices hombre que tú eras más pequeño. Cuando alguien ha venido muy pequeño y vuelve mayor. Y cuando trabajas con accesibilidad, cuando tu proyecto es acercar el museo a todos los colectivos que muchas veces son minorías, que muchas veces son más desfavorecidos por cualquier condición, por una condición física, psíquica o incluso a nivel de recursos, porque también hemos hecho proyectos con refugiados cuando planteas esta línea para ti es mucho trabajo, hay que sacar adelante todo, pero no sabes lo gratificante que es. Es muy gratificante el público que viene con condiciones diferentes, ¿no? Pues hay discapacidades, como te decía al principio, visuales, psíquicas, sensoriales, hay gente sorda que viene al museo, y entonces lo que intentamos fue que aunque ya llevamos hace muchos años haciendo actividades para todos estos colectivos, pero ese proyecto lo que nos permitió fue decir, estamos haciendo esto, vamos a hacerlo con más, yo qué sé, cómo deciros, con más eco para que llegue a todo el mundo y para que todo el mundo lo sepa, porque a veces cuando vas haciendo cosas se quedan un poco ahí y de vez en cuando hay que retomarlas y que ocupen el lugar que deben, que fue lo que intentamos. Y este proyecto lo que supuso fue abrir, retomar todos los proyectos antiguos que teníamos, actualizarlos y sentar una base sólida para que a partir de aquí todo lo que hagamos en el museo contemple el principio de accesibilidad universal, que sea para todos los públicos. Bueno, yo creo que hay que visitar museos porque son de todos, porque son nuestros y porque somos símbolos. En este caso el nuestro es un símbolo de la conservación de la naturaleza y del estudio de la ciencia y de lo que supone el estudio de los científicos y el compromiso. ¿Por qué tienen que venir? Porque tienen que seguir compartiendo y formando esas vocaciones con sus hijos, con la familia y tienen que hacer ese intercambio generacional para que sus nietos luego puedan seguir haciéndolo. Y nosotros vamos a comprometernos y a ofrecerles a partir de octubre, ahora se puede venir a visitar, pero a partir de octubre se puede venir a encontrarse con el pasado, con ese pasado que vamos a intentar recrear en algunas exposiciones y en actividades, pero con ese compromiso de futuro, de ser un altavoz de la sociedad para conectar con los científicos y con los últimos descubrimientos y con las últimas investigaciones en conservación de biodiversidad y que ese compromiso se siga uniendo. Creo que es un lugar que va a evocar a la historia, pero también va a inspirar hacia un futuro prometedor y de esperanza de todos, de lo que puede hacer la sociedad cuando se une y va cooperando y avanzando todos juntos.